Por favor de ponerse de pie, su teoría está a punto de entrar a la sala. Se reanuda la sesión. Suplicamos al fiscal, llame al siguiente acusado. Se suplica al señor Bernardo Varán pasar al estrado. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Señor Varán, ¿es cierto que después de haberse enterado de que la joven Alice Fisher estaba a punto de casarse, usted seguía molestándola? No. Se rumorea que posee usted el monopolio de medallas y trofeos en la ciudad, y que va usted por el título mundial, y que a raíz de la salida de la competencia del señor Isaac Rubinstein, está usted a punto de quedar invicto. ¿Qué no se avergüenza usted el dejar sin la más mínima oportunidad a todos sus amigos, desalmado, fuchi? No. ¿Es cierto, señor Varán, que injuriosa e injustamente ataca Maraca a la cándida heréndida, Malke Dersavich, que tan sana, pacífica y juiciosamente trata de hacerle ver sus errores durante las funciones? ¿Eh? 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 No. ¿Es verdad que el alcohol que dice usted comprar para las funciones es únicamente para emborrachar a las trayumoyistas y el resto para hacer cócteles Molotov y Margarita? Sí, pero porfa, ya no sigan porque me duele mucho. Soy muy sensible. Señores del jurado, calma, por favor, calma. Vean ustedes cómo han herido a esta bella criatura. Amante de las flores, las mariposas, los pajarillos y los hipopótamos. Es un pobre infante que no sabe lo que hace, que ama a Cricri, al tío Herminio, al tío Gamboín y teme a Frankenstein, al monstruo de la Laguna Negra, ay, a Drácula, ay, corre, corre, a Malke y a Sonia. Pitié, pitié, amitié, liberté et fraternité. Gracias, señores del jurado. Que pase al estrado la seño Miriam Allerand. Señor Ale, ¿jugó usted decir la verdad más que la verdad? Sí, lo juro. Señor Ale, es verdad que las orgías del depravado señor Ulises Lorenzana ¿Era usted la distribuidora y mayor consumidora de bebidas embriagantes? ¿Llegando al colmo de los ridículos tratando de superar a Leon Mendelsberg? ¿Acepta usted que fingiendo una buena relación con el señor Carlos Halpert, lo que realmente desea usted es aniquilarlo y quedarse con este repugnante grupo, no bastándole su corona? No podrá usted negar su desapego a nuestras tradiciones mexicanas, tratando vilmente de despistar al enemigo, hablando como uno de nuestros vecinos habitantes del tercer mundo. ¿O sí? ¡Ay, tan cerote! ¿Podrá usted negar que existe una demanda en su contra, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el hecho de querer destruir el escenario del conocido teatro capitalino, tirándose al suelo en el famoso... ¿Es verdad que queriendo aparentar lo que en verdad no es, o es más, lo que en verdad no tiene, ¿se vale usted de los silicones para rellenar sus huecos en muslos y bustos? Protesta, señor juez, bustos no vino, está jugando ahorita en el Estadio Azteca. Sí, 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 sírveme ron, Potosí. Abogado, su turno. Señores del jurado, la señora Alergín tiene problemas desde la inflancia, pues decía, ¡Coñac, coñac, coñac! Nuestra compañebría desempeña muy bien su papel en la vodka yemenita. Y miles de críticos de arte, entre los cuales contamos a Jim Walker, Corvo Acie, Martel, Gilbis, Robert Browns, Vivo Rova y a los hermanos Ruiz, han comentado y se han quitado el sombrero delante de tan fina intérprete de su arte, diciendo, ¡Salud! Señor Pepe Maya, por favor de pasar al estrado. ¡Ay, qué padre que me llamaron! ¡Qué felicidad! Ojalá y me condenen para que las cárceles tengan trabajo. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Señores del jurado, no hay más que ver esa hipócrita sonrisa dibujada en su rostro para darse cuenta de su culpabilidad. Esa fingida alegría que en realidad oculta un alma malévola, cruel y despiadada. Señor Yusuf, se le acusa a usted de boicotear a sus mismos compañeros, creando equivocaciones durante toda la función, para que después todos digan, ¡qué bien baila Pepe! ¿Qué tiene usted que decir? ¡Nada, nada! ¿Puede usted acaso negar su parentesco directo con el tristemente célebre asesino Jack el Destripador y oculta su real personalidad dentro de ese peludo disfraz? ¡Claro que no! ¡Pelos, pelos, pelos! Se le acusa, además, de su intachable impuntabilidad, sabiendo nosotros de antemano que es solo un pretexto para que cunda el pánico y todos pregunten, ¿dónde está Pepe? Y al fin, cuando felizmente se oiga su trotar, la gente exclame con alegría al unísono, ¡Oh! ¡Por fin ha llegado el bello y Pepe! ¿Es cierto esto, señor Yusuf? ¡No! ¿Es verdad que engaña usted vilmente a la señorita Janet, sepa su apellido, con la intrigante Ita Sneaker, durante todos los ensayos y funciones? ¡No! ¿Es cierto que usted dijo, la semana pasada, que ojalá Nixon ganara las elecciones, para que así continúe la guerra en Vietnam, y haya muchos muertos y heridos, para que así los médicos, los ambulantes, los hospitales, los funerarios, y los cementerios tengan trabajo? ¡Sí, sí! ¡Qué felicidad! ¡Lo confieso todo! ¡Qué padre! ¡Qué bello! ¡No menos que las plantas! ¡Señores y señoras! ¡Me siento muy, 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 muy ofendido por tan vil acusación, hecha hacia mi bello y cabello cliente! ¡Pero cómo es posible que tanta belleza, pueda ser causante de tanta maldad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡My wonderful cliente es una verdadera atracción en el espectáculo, y también fuera de él! ¡Sus graciosos prrrsts enchinan el cuerpo, por lo menos a mí! ¡Pido que me lo regalen! ¡Perdón! ¡Me lo llevo puesto! ¡Perdón! ¡Pido que lo esculpen y disculpen de toda culpa de la que pueda ser culpable! Muy buenas noches. Que pase al estrado la seño Esther Spindle, bien llamada Güera Spindle. Y que yo me la lleve al río creyendo que era... Ese señor de galería, que se calle. Calle en ese señor de galería. ¡Sálgase, por favor! Continuamos. Señor abogado, su turno. Pido disculpas en nombre de mi clienta. Pero es de que... Es de que tuvo que salir del país con destino a Houston. Porque, como ella no sabía que tenía. Y quería saber que tenía. Y como aquí no le decían que tenía. Fue a que le dijeran que tiene. Pero nosotros sabemos que tiene. Y lo que tiene. Porque si de tener se trata. Ella tiene. Pero tiene miedo de ya no tener. Teniendo en cuenta que tenía. Y ya no tendrá. Pero quisiera seguir teniendo. Teniendo como base... Dos poderosas razones. Señor Malke Dersavich, favor de subir al estrado. Señor Dersavich, ¿juga usted decir la verdad o nada más que la verdad? Sí. Dersavich, ¿es verdad que usted posesivamente tiene celos de las curvas del violín que tan bellamente ejecuta su novio Michelle o Rubinstein T? No, no es cierto y cállese la boca ya. Es cierto que agrede constantemente la susceptibilidad de sus amigos por el simple hecho de haberle dado la mano a Michelle. Y en especial al muzuelo Benny Baran. Solo porque la semana pasada le dijo adiós güero. No, ya no. ¿Negaría usted que explota al señor Rubinstein poniéndolo a trabajar durante las mañanas y lo chupa durante las noches y que no bastándole esto lo pone a tocar el tof para que no toque a las demás javerot y que debido a esto se encuentra en tal grado de desnutrición? No, no es cierto y además ya cállese esto no importa. Que en algo otras ocasiones no me enseñó usted que salió de viaje a Rochester a comprar ropa, pero en realidad era para operarse la disminución de en algo otras partes de su cuerpo. No, ya, ya es muy bueno, ¿no? ¿Cree usted que tapándose la cara nadie descubrirá que es usted quien se equivoca en Verónica? ¿Se cree usted muy sexy? Sí, 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 me creo muy sexy y además está bien, ya me doy ya, ya me doy ya. Es el tuno de la defensa. Señores y señoras, señores del jurado, la seño mal que dé de Rubinstein, hija política de David Rubinstein y Regina Rubinstein, hermana política de Isaac Rubinstein y Susie Rubinstein, prima política de Michelle Rubinstein K, Sammy Rubinstein, Doris Rubinstein, Sharon Rubinstein y todos los demás Rubinstein, sí es la culpable de todo lo que se le acusa y creo que el fiscal se quedó corto en su acusación. ¡Basta echar un bestazo al estado de mi cliente pobrecito, señor Michelle Rubinstein, para quien pido aplausos y besos! ¡Ay, muero! ¡Pirote! ¡Ay, mejor! ¡Que pase, muero! Y pido al señor Rubinstein que pase al estrado. Señor Michelle Rubinstein, ¿Juga usted decir verdad, Nazca, la verdad? ¡Sí! Vean, señores y señoras, ¿qué hicieron de mi muchachito? Esa ruin y pérfida asesina mujer tenía que ser ha acabado prácticamente con este genio. He aquí, esta es mi máxima prueba de defensa. Sotorno, señor fiscal. Señor Rubinstein, ¿es verdad que pretexta a usted estar trabajando cuando en realidad está perforando? No puedo contestar porque la 360-20 no me ha dado una respuesta. Es cierto, señor Rubinstein, que su tic de conejo lo adquirió usted al recibir un guamazo por parte del malque, al ver que estaba usted viendo a las chicas pasar. No sé, no he perforado la tarjeta. Es cierto que le pega tan duro al tof porque se imagina usted que tiene a malque abajo. No sé, no lo he procesado todavía. Es cierto que se saca usted los mocos con el arco del violín y por eso se le desliza a este tan bellamente al tocar el adagio de amor. Sí, ya, por favor, lo confieso todo, pero la verdadera culpable es esa explotadora y sádica criatura que hace de mí lo que quiere. Esa criatura es malque.